Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando del final de verano. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues efectivamente, el verano ya se ha acabado. Este año hemos tenido el verano más concurrido que nunca. Nunca jamás he viajado tanto. Y me ha gustado. Hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Murcia, en el Mar Menor. No en el mar, pero cerca de él, al lado del Mar Menor. Hemos estado en Valencia, hemos estado en las fiestas. Bueno, bueno, bueno. Y hemos estado también en el campamento. La verdad es que no hemos parado. Pero ahora se ha acabado. Y también el calor. Ahora depende del día. A veces llueve, a veces no. Hoy hace sol. Pero ya podemos dormir sin ventilador. Que es una cosa muy buena, en mi opinión. Pero luego viene el frío. Porque aquí en Madrid, estamos en Guadalajara, pero más o menos en el centro. Hace mucho frío en el invierno. Hace mucho frío. La gente no se da cuenta de eso. La gente en Inglaterra, mi familia, piensa que hace calor todo el año. Y no. Hace mucho frío. Muchísimo frío en el invierno. Pero bueno, ¿qué me queda para terminar este año? Pues la semana que viene tenemos un curso de inmersión. El curso de septiembre. Que está lleno. Y que toda la gente ya tiene ganas de venir a aprender. Y vamos a estar con Ana y con Blanca en Torrejón de Ardoz. Y yo tengo muchas ganas de empezar. La verdad es que me gustan las vacaciones. Pero también me gusta trabajar. La verdad. Me gusta trabajar. Soy un virgo. Y me gusta trabajar. No hay que negarlo. Y luego tenemos un curso en octubre. Que también está lleno. Y también voy a escribir este año. O entre Cintia y yo vamos a escribir un libro de ejercicios puros. Un libro cubriendo todos los temas importantes de la gramática. Pero con una multitud de ejercicios. Es el reto para este año. Creo que va a salir en enero. Por ahí. Pero es mi intención. También estoy trabajando en el segundo libro de la serie. Que se llama The Road to Mexico. Pero es más un plan a largo plazo. A lo mejor para la primavera del año que viene voy a terminar ese libro. Y tengo muchos otros planes para los otros negocios que tengo también. Pero bien. Entonces me encuentro con mucha energía. ¿Cómo te encuentras tú? Tú estás lleno o llena de ilusión por la siguiente fase. En septiembre lo que noto es que la gente se pone. Se pone a estudiar más. A elegir cursos. A hacer algo nuevo. Típicamente mucha gente me está pidiendo clases one to one. Con Ana y Blanca y Dani. Entonces estamos en una fase. La fase de trabajo. ¿Qué me gusta? Me gusta menos a Cintia. Porque ella se estresa un poco con tantas cosas. Y claro. Los niños vuelven al cole. Y tenemos que organizarnos y organizar todo eso. Y claro. Ya se sabe. Que cuando los niños tienen clase, clase, clase. Clase de música. Clase de canto. Ya tú estás de taxista. Y tú trabajas como en tu trabajo. Y también como taxista. Y es lo que pasa. Pero bien. Bien. Y luego en diciembre. Cintia y yo. Vamos a ir a Inglaterra. Solamente los dos. Un fin de semana. Para celebrar la Navidad. Con toda la familia. Y vamos a tener una fiesta. Y todo eso. Entonces súper bonito. Y luego vamos a volver. Celebrar el cumpleaños de Sebastián. Y luego celebrar la Navidad. Así que. Mucha cosa. Mucha cosa. La vida no para. Y bien. Me gusta que sea así. ¿Correcto? Correcto. Bueno chicos. Eso es todo. Yo espero. Que vosotros. Tengáis un año. O el resto de este año. Lleno de cosas bonitas. Y si vienes a los cursos. Muy bien. Nos vemos allí. Y claro. Que los cursos. De abril. Y de mayo. Especialmente el curso de mayo. El curso de mayo. Está casi lleno. Ya. Entonces muy bien. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. Así que. Os deseo. Una semana. Un fin de semana. Fenomenal. Y nos vemos. La semana que viene. Hasta luego.